Hola, soy Yerendorf01. Si habéis visto mi vídeo, Yerendorf01, capítulo 1, sabréis que quería colgar series loquendo en YouTube. Pues bien, de hecho todavía quiero, pero YouTube me ha bloqueado el primer vídeo de la oveja Sean por tener contenidos de Artman Animations. La verdad es que me lo temía, pero bloquearme este vídeo no tiene ningún sentido. Primero. Hay mucha gente que ha colgado series loquendo como yo, y yo no veo que a casi nadie le hayan borrado los vídeos, solo a unos cuantos les han borrado. ¿Pero qué coño pasa? ¿Les borran los vídeos a quien quieren? Segundo. He admitido que el contenido no es mío, y tenía pensado admitirlo en cualquier momento. En teoría si admites que el contenido de un vídeo no es tuyo, el vídeo se desbloquea. Lo sé porque en otra cuenta que hice de prueba, colgué un vídeo que tenía copyright, lo admití y no está bloqueado. Tercero. Tanto a Artman Animations como yo distribuimos el vídeo de forma gratuita. A Artman Animations por la tele, y yo por YouTube. Nadie tiene que pagar nada por ver el vídeo, así que a Artman Animations no puede quejarse de que pierde dinero, porque no es así. Además, aunque sea el mismo vídeo, el contenido es diferente, ya que la pista de audio ahora tiene loquendo por encima, con lo cual cambia el significado. Por eso, aunque sea el mismo vídeo, no lo es, ya que tiene otro significado. Cuarto. En ningún momento pretendo decir que el vídeo es mío y, o, que Artman Animations no lo ha hecho. Artman Animations es el dueño del vídeo, y esta compañía tiene todos los derechos sobre él, el vídeo lo ha hecho a Artman Animations y no yo, lo reconozco, y yo en ningún momento he pretendido desmentir esto. De hecho, no debería decir lo reconozco, ya que esto suena a culpabilidad, como que no lo reconocía antes y ahora sí, y no es así, lo he reconocido desde el primer momento, desde antes de colgar el vídeo ya tenía pensado reconocerlo, pero no si me descubrían, sino desde siempre. Y de hecho, tampoco debería decir si me descubrían, ya que tampoco tengo nada que ocultar, no es un secreto que este vídeo no sea mío, es de Artman Animations y no tengo por qué ocultarlo. Pero YouTube me ha bloqueado el vídeo igualmente porque tiene una política de privacidad muy estricta. De hecho es tan estricta, que si tuviéramos que hacer caso de lo que dice en YouTube, no podríamos colgar ni un solo vídeo, escuchad, ni uno solo, ya que ahora os voy a decir la regla que tiene YouTube. La regla es que cualquier vídeo que subas tiene que tener contenido únicamente, exclusivamente, completamente, y absolutamente tuyo. No puedes colgar algo que tenga alguna cosa que tenga contenidos de terceros. Por ejemplo, se supone que puedes grabar a tus hijos haciendo una obra de teatro en el cole, pero en realidad no puedes, ya que el escenario que sale no te pertenece, le pertenece a la escuela. Y si la escuela es privada pertenecerá a su propia empresa, y si es pública pertenecerá al ayuntamiento, con lo cual estás infringiendo la ley del ayuntamiento. En teoría, sí que puedes grabar a tus hijos haciendo cosas en tu casa, pero si de fondo se ve la tele encendida ya no puedes, porque el contenido que apareciera en la tele no sería tuyo, sino de la cadena que lo emitiera. Y de hecho, tampoco puedes grabar tu casa. Pongamos dos casos. Caso 1. No has acabado de pagar la hipoteca. Con lo cual la casa aún no es tuya, es del banco, y solo puedes colgar contenido tuyo. Caso 2. Has acabado de pagar la hipoteca. Con lo cual la casa te pertenece, pero no del todo, porque hay alguien que tiene más poder sobre la casa que tú. El gobierno. Aunque la casa sea tuya, el gobierno puede echarte de ella si le sale de los cojones, así que el gobierno tiene más poder que tú sobre la casa, así que se podría decir que la casa es del gobierno, así que tampoco puedes colgar el vídeo. Tampoco puedes ir al medio del campo a grabar, que se supone que no es de nadie, pero sí que es de alguien, el estado. Todo pertenece a un estado, ya sea tierra, mar, o aire, ya que hay aguas y espacios aéreos internacionales. Todo eso es de un estado, no tuyo, así que tampoco puedes colgarlo. Para colgar un vídeo deberías irte a grabar al espacio, pero ojo, no puede salir la tierra, ya que la tierra pertenece a múltiples personas y no a ti. Y tampoco puede salir ningún satélite artificial, ya sea de comunicación, Voyager, Explorer o su puta madre, ya que los satélites no son tuyos, son de la empresa que los haya construido. Pues eso. Que teniendo en cuenta la regla de YouTube, no podríamos colgar ningún vídeo. Voy a colgar dos capítulos más de la oveja Sean en la fecha que les pertenecía, y si dentro de dos semanas siguen bloqueados, entonces colgaré los vídeos a otra página donde la política de privacidad sea menos estricta. Exacto, porque aparte de YouTube hay más páginas donde colgar vídeos, lo que pasa es que YouTube es la más conocida. Al cabo de dos semanas ya os diré que es lo que hago al final. En teoría debería despedirme de alguna forma divertida, pero no se me ocurre nada, así que simplemente hasta otra.